He colgado mis zapatos en la pared Y no pienso correr más, más, más Y ahora estoy sin ti, cansada esta vida y yo Y ahora estás sin mí, buscando entre las sombras Todo ese ser infierto rodeado de misterios Y yo quiero parar el tiempo del reloj Y hoy una vez más todo me ha recordado a ti Por más que intento olvidar, el tiempo vuelve hacia atrás Y pienso que aunque no quiera recuerdo Esos momentos de fuego, quien quiere oír de la cruda realidad Es que estamos destruyendo el futuro Sin mirar más que nuestra comodidad Convertiendo la naturaleza en un humor Mil luces se encienden y otras mil se apagan Calientan mi ciudad Entre la bahía y el puerto pesquero La noche quita el mar Quisiera pensar que podré estar Siempre junto al mar Siempre junto al mar Que ha pasado el tiempo y te vuelve a ver Junto al mar Suele pasar cuando ni te imaginas Te cambia la vida con unas palabras de amor Entre emociones y mentiras Las estrellas multicolores Vienen a verte cantar Para que nunca estés triste Para que nunca llores Bajo tu fuerte armadura Silla una espada sensible Con un poder invisible Yo quiero que me rescates Para poder estar juntos Y que a tu cama me haces Así suena todo mejor La música es su forma de vivir Las notas en rojo pasión Las letras versos que hacen sentir Y no las cartas del tarot Globos surcando el cielo de Madrid Y alguna vez hambre pasó Y alguna vez que yo quiera sufrir Pero está anunciado el cartel Donde no hay entradas para ver Al más buscado que anteayer Era ignorado Por aquel que busca el filón De lo que le gusta y correr Por los pecados de los diez Más destacados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!